Yo soy Juan Gabriel ¿Cómo estás Juan Gabriel? Bien, bien, ¿qué te ves? Muy bien, nosotros estamos muy bien Cuéntame un poco de tu vida ¿Cuándo comenzaste a imitar a Juan Gabriel? La verdad es que yo no lo imito Yo empecé a cantar en la calle El verano del 2018 Para ayudar a mi mamá a pagar la universidad Y la gente me encuentra parecido Ah, perfecto, ¿y qué estudias? Veterinaria ¿Y ya saliste o estás...? No, segundo año ¿Qué canción vas a cantar? Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que no se te vaya a olvidar Que no se te olvide, compadre Gracias Probablemente ya Vení a ser olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres otra vía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidó otra vez Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Que solo yo te quise Muchachos Bueno, bueno Dios mío Juan Gabriel La verdad es que te felicito Te felicito Porque primero que todo Tienes una mirada Muy sensual Muy enigmática Y tienes ángel Tienes la misma humildad Que tenía Juan Gabriel Y eso te agradece Y eso engrandece también De verdad, gracias Muchas gracias Cuando te escuché Cuando te escuché Las primeras notas Me sorprendiste Me sorprendiste Porque sí tienes el color De Juan Gabriel Me gusta porque te posicionas Del personaje Pero también Que desde tú Desde tu esencia Sacas el personaje De Juan Gabriel Además Entonces para mí Definitivamente Eres Juan Gabriel Gracias De verdad Vicente ¿Por qué elegiste a Juan Gabriel? La verdad es que a mí Juan Gabriel no me gustaba mucho Pero mi papá Que mi abuelito Sí Y por él lo empecé a escuchar Y después Bueno, igual Escuchando las letras Cómo interpreto las canciones Es como imposible No enamorarse Del artista ¿Qué edad tienes tú? 19 19 años Es que básicamente Yo creo que tu interpretación Pasa por ahí Yo tuve la suerte De recorrer México Durante 6 meses Y la gracia que tienen Los mexicanos Es que aman Su patrimonio Y el patrimonio Que deja Juan Gabriel Es justamente El patrimonio Que nace Desde el campesino Que sale adelante Que vive en una ciudad Que es muy terrible Que es la ciudad Juárez Entonces a mí me pasa Contigo Con Vicente Que lo pasaste Por ese filtro Entonces ¿Qué pasa? Que nos enamora a todos Pues compadre Porque no estás tratando De hacer nada De lo que no eres Entonces para mí es un orgullo Ver a un chileno Cantando así Con esa emoción Con esa humildad Con esa sencillez Así que para mí Te felicito compadre Tienes mucho Tienes 19 años Entonces tú estás Muy bien encaminado Muchas gracias Tienes una mirada Muy linda también Para mí Tú eres Juan Gabriel Gracias Vicente Tienes una sensibilidad Con La Ranchera ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Te admites tú Te admites que hay un amor Por esta música Que es Que es verdadero Que es genuino Y va más allá De la imitación O sea tú tienes talento Tienes talento Y te diría En ese momento En que haces la nota larga De La Ranchera Que es muy difícil Nos hiciste llorar a todos Y el aplauso Del público Fue espontáneo Y eso está muy muy bien Trabaja Estudia Trabaja la técnica Porque te puede ir muy bien Puedes llegar muy lejos Y cierto Para mí Tú sí eres Juan Gabriel Gracias Muchas gracias Por lo tanto Juan Gabriel Tú pasas a la segunda etapa Mil felicitaciones para ti Bienvenido A Yo Soy Bien Muy bien Gracias a todos Gracias ¿Cómo estás Juan Gabriel? Bueno entonces Tres sí Pasas inmediatamente A la próxima etapa De Yo Soy Y tú eres el mismo Que dijo que No se parecía tanto A la mozo ¿No? De verdad Es increíble Como uno se puede ver De una manera muy distinta A como te ven los demás ¿Verdad? ¿Querés te lo cuento ahora vos? Ahora sabes que sí se parece Exactamente Ahora sí era Juan Gabriel A prepararse entonces Muy bien Siento felicidad Al haber pasado la otra etapa Porque había mucha gente Que me apoyaba Me fue bien Y espero seguir adelante